En mi área de Comisión de Cultura, de aquí de los regidores, estamos trabajando articuladamente con diversas otras áreas más, pero estamos diseñando otras políticas como para generar también turismo cultural. Por ejemplo, tenemos ahorita ya diseñada la ruta de los murales, que ha sido una ruta muy importante para promover identidad, para promover ciudadanía a partir de las artes. También estamos coordinando otros programas, otro diseño de políticas para también generar turismo a partir del arte y de la cultura. Con la oficina de turismo, por ejemplo, estamos coordinando algunas acciones para descentralizar todos los focos. Por ejemplo, ahora la inauguración de este circuito cultural que va a ser desde el Boulevard hasta la Plaza 28 de Julio, porque así va a llamarse el circuito cultural, va a conglomerar todo el tipo de las alianzas culturales que nosotros estemos haciendo hasta ahora, con los grupos artistas independientes, para que ellos tengan como punto de trabajo en ese circuito. Vamos a crear ciclovías, vamos a crear una política cultural para generar, por ejemplo, estacionamientos para bicicletas. Por ejemplo, vamos a crear una competencia de ciclismo a nivel nacional, que también va a ser otra propuesta de la Comisión de Cultura. Estamos diseñando una manera descentralizada de algunos políticos, necesitas guiadas. Es un especial, también ahorita estamos ya preocupados en diseñar algo para el San Pedrito, que es muy probable que hagamos un intercambio cultural con España, para que vengan bailadores de España, para que vengan y enseñen su gastronomía, así como ahora aquí, para que nos cocinen la paella, que es un plato español muy conocido, que es parecido al arroz con mariscos, pero es especial ahí en España con carne, mariscos también. O sea, estamos trabajando así silenciosamente, espero que el día de San Pedrito va a ser un gran boom. Sí, pero en estos días el auge de turistas va a ser más grande acá en Chimbote. Los centros de estos, los hoteles, los hospedajes, ¿están de acuerdo para poder atender a estos turistas que vienen? En algunos puntos, la oficina de la subgerencia de turismo está trabajando inodadamente para poder que los, en este caso, los hoteles, los restaurantes brinden sus servicios adecuadamente y saludablemente, ¿no? Porque Chimbote es uno de los puntos, ya no están yendo mucho ahora, se están quedando en Chimbote y en ese sentido tenemos que dar un buen servicio y en este caso la oficina de turismo está haciendo su trabajo, ¿no? Y me consta eso, ¿no? Gracias. 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 Gracias.